hola amigos el día de hoy nos encontramos patinando en la inauguración del nuevo mirador escénico de san carlos nuevo guaymas vean aquí tenemos a nuestras espaldas el cerro tatacawi y la verdad que ya tengo rato patinando aquí y está súper suave así que le recomiendo que vengan a darse una vuelta para acá y conocer el nuevo mirador amigos así que vamos a explorar y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video